No escarmientan. No es solo la OTAN, sino ahora también en la reunión grupal de los ministros de Exteriores de las Siete Potencias, conocido como el G7, intentan desesperadamente irrumpir los planes del gobierno de Vladimir Putin. A través de un comunicado público, el Grupo de los Siete, tras la cumbre celebrada en Liverpool, tuvo la osadía de advertir al presidente ruso de que habrá enormes consecuencias si es que Rusia continúa con sus planes de defender su territorio, cerca a la frontera con Ucrania. Rusia no debe tener duda alguna de que una mayor agresión militar contra Ucrania tendría consecuencias enormes y un grave costo, señaló la nota. Lo que las fuerzas occidentales siguen sin entender es que Rusia solo intenta proteger a toda costa su soberanía en la Europa Oriental. La respuesta de Moscú por parte de su portavoz Dmitry Peskov no se hizo esperar. Conocemos esas posturas de advertencias y amenazas a Rusia. No hay necesidad de repetirlo diez veces, enfatizó Peskov en un ambiente donde las tensiones se sienten a flor de piel. Con 94.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y teniendo conocimiento sobre la diversidad armamentística del Kremlin, ¿es conveniente que los países miembros del G7 estén con bravuconadas? ¿El G7 camino a su autodestrucción a costa de Putin? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Los ministros de exteriores del G7 conformado por la potencia del norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón, así como también funcionarios de la Unión Europea, presentaron una respuesta conjunta contra los intereses del gobierno del presidente Vladimir Putin. Tras la cumbre de dos días celebrada en Liverpool, salió a la luz un comunicado donde todos sus participantes declararon estar unidos en la condena de la acumulación militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Hacemos un llamado a Rusia para que reduzca la tensión, busque canales diplomáticos y cumpla con sus compromisos internacionales sobre la transparencia de las actividades militares, indica el documento. Asimismo, en un tono notoriamente amenazante, el texto sostiene que cualquier uso de la fuerza para mover fronteras está estrictamente prohibido por el derecho internacional, una medida no arbitraria manejada lógicamente bajo los intereses occidentales. Rusia no debe tener duda alguna de que una mayor agresión militar contra Ucrania tendría consecuencias enormes y un grave costo, señala la nota. A pesar de que las potencias no han revelado cuáles serían las posibles sanciones a Rusia, las hostilidades a Putin son el común denominador en el mensaje. Por si fuera poco, las fuerzas del G7, encabezadas por Washington y Gran Bretaña, en el comunicado se pintan como naciones defensoras de la soberanía y que buscan la integridad territorial de cualquier estado soberano capaz de determinar su propio futuro. El chiste se cuenta solo. Encaminamos la actitud moderada de Ucrania e intensificamos nuestra cooperación en nuestra respuesta común e integral. Concluye el osado mensaje del comunicado tuiteado por el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price. Recordemos que la imposición de sanciones presentan implicancias a futuro con respecto al gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, teniendo un mayor potencial destructivo sobre la economía europea que sobre el resto de socios del G7. La respuesta pertinente la dio el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien fue tajante hacia el mandatario imperialista Joe Biden, lamentando que se haya creído la posibilidad de una supuesta invasión de Rusia en Ucrania, cuando en realidad no es más que un burlo informativo o noticia falsa. Biden ha llegado a hablar de una invasión efímera de Ucrania, pues al parecer los propios estadounidenses ya creen que eso no es un burlo informativo, sino la pura verdad, lamentó el vocero de Putin. En ese sentido Moscú pidió al G7 una postura equilibrada sobre Ucrania, en lo que respecta a las advertencias y las amenazas a Rusia. Conocemos esa postura y no hay necesidad de repetir 10 veces, aclaró Peskov en su rueda de prensa. El vocero también comunicó que Moscú quisiera que Occidente inste a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk, cese las provocaciones y que le indique que el problema puede solucionarse a través del diálogo directo entre las partes en conflicto. Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano, este podría solucionarse solo estableciendo contactos directos entre Kiev y los representantes de las repúblicas autoproclamadas, expuso el funcionario ruso. Moscú ha negado querer atacar Ucrania y acusa al país vecino de tener planes de agresión mientras sostiene que defiende sus fronteras ante la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este de Europa. Por su parte Washington nos demostró sus temores tras constatar un incremento de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, a lo que Peskov respondió que esas tropas no amenazan a nadie y se encuentran en territorio ruso. Washington no está en la facultad de decirnos nada, ellos tienen desplegados a militares a mil kilómetros de nuestro territorio, según hizo saber el portavoz moscovita en declaraciones a la prensa de su país. Ahora bien, habíamos mencionado anteriormente que el gasoducto Nord Stream 2 juega un rol importante en esta disputa, debido a que el proyecto no tendrá la autorización de Alemania a operar en caso Putin continúe ejerciendo la defensa de la soberanía rusa en fronteras ucranianas. Así lo ha informado la ministra de Exteriores teutona Annalena Baerbock, tras un acuerdo de principio alcanzado entre su país y la potencia del norte, un vil chantaje al buen estilo hollywoodense. Baerbock destacó que la certificación de Nord Stream 2, sobre la que el regulador alemán tiene como plazo para decidir de forma definitiva hasta principios de enero, no depende solamente de cuestiones formales. Rusia ya ha comenzado a llenar el gas del primer tramo del nuevo gasoducto, cuya construcción finalizó hace algunos meses atrás y por el que está previsto que fluyan hasta 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas natural hacia Alemania. En ese sentido, el portavoz de la cancillería alemana, Stephen Heberstreich, también hizo referencia al tema, enfatizando que la postura del canciller Olaf Scholz es que si Rusia agrede la integridad territorial ucraniana debe sufrir duras consecuencias. Precisemos, que de no aprobarse la operatividad del Nord Stream 2, Putin puede aferrarse al alza de los precios gasíferos como represalias, afectando sin querer queriendo el sector energético en Europa. Esta semana, el precio del gas en los mercados europeos se ha disparado y se ha acercado a sus máximos históricos. En Alemania, precisamente, el valor se ha disparado hasta en un 15,6%, mientras que en Francia e Italia han subido hasta 12,3 y 11,79 puntos porcentuales respectivamente. ¿Es así como el G7 planea su autodestrucción? ¿Empeorando la crisis energética en el viejo continente? El grupo de los siete se suma a los nefastos planes de la OTAN e intentan poner contra las cuerdas al líder ruso. Al parecer no saben, desconocen las implicancias de meterse con Putin y Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.